Después de que uno está en la sala de espera, es una hora. El rango que encontramos es de un minuto a nueve horas. Hay gente que se queda para entrar atrás hasta nueve horas. Eso realmente es grave. Pero vuelvo y repito, también es culpa de nosotros los usuarios que vamos cuando no deberíamos ir atrás. Pero si nos explicaran que usted la cumpliría es uno y no es cinco, que tengo que entrar primero al cinco, yo creo que ese tránsito es más importante que como usuario, entendí. La consulta, se demora uno, uno ya está de que pasa el tránsito, que lo vuelven a la sala, se demora uno punto tres la consulta ya con el médico. El rango de cero minutos a dos horas, doctor, bastante, perdón, dos horas no, dos días. Encontramos lugares en los 153 que se demoran para pasar la consulta, dos días. Luego la consulta lo pasan a una observación. El promedio es un día. El rango es cero minutos o quince días. La entrega de resultados. El promedio es dos punto dos. El rango, cero minutos a tres días. Yo le contaba privadamente ahora al ministro de salud que me ocurrió el tema con una clínica muy importante de este país. La semana pasada fuimos a recorrer unos exámenes de mi hijo que ha estado en urgencias y nos dijeron que no, que no había estado. ¿Cómo no? Si es que nosotros vivimos que le hago la sangre. No, no estaba. Me reservo porque creo que es un error que si lo dice el defensor es muy grave y le hace mucho daño a una clínica muy importante de este país. Pero eso no puede pasar. Entonces uno se queda con angustia. Después de tanto preguntar pasaron unos exámenes que no sé si se han obtenido. Entrega medicamentos. Luego de entrega, luego de todo eso. Es los medicamentos cuando uno tiene derecho a medicamentos. El promedio es de 1.5 horas. El rango que también aprendí yo, ¿no? Para vivir. El deseo a 1.5. No se pueden demorar 1.5 días porque uno necesita inmediato, inmediato que le entregue los medicamentos para poderse salvar. Y vuelvo al tema del trato digno del talento humano. Los usuarios tenemos que respetar el servicio médico que nos atiende. Y quiero hacerlo obviamente. El 66% de los médicos, los auxiliares, los enfermeros, jefes o enfermeras jefes se sintieron agredidos. Es muy grave y es muy grave porque además uno va a angustiar al sistema de audiencias y si además uno maltrata al que lo atiende, pues la relación no va a fluir como es. El 66% se sintió agredido, el 90% en materia verbal, el 4% en física y el 6% en psicológica. ¿Quiénes son los que más sufren esta agresión por parte de nosotros los usuarios? El 38% la auxiliar de enfermería, el 28% los médicos, el 24% los enfermeros y el 14% el vigilante que es además el que lo deja entrar o salir a uno. Y en el trato de la salud, el trato a los médicos, enfermeros, al personal que lo atiende a uno de parte de la clínica, el 7.6% sintió un acoso laboral. Y en nuestra nuestra encontramos que el 50% tiene vinculación laboral y el otro 50% tiene una vinculación de prestación de servicios. Este es un documento para estudiar y puede ser que tenga algunas valencias porque pusieron 300 personas de la entidad, pero estuvieron trabajando en el sitio, en el lugar para tratar de hacer un muy buen trabajo que nunca se había hecho en Colombia con esta cobertura. Y estamos prestos a recibir cualquier información, cualquier dato que ustedes nos quieran entregar porque nos parece que se trata, vuelvo y repito, que entre todos los colombianos construyamos ciudadanía y construyamos Estado. Y aquí están todos los actores y muchas gracias por venir, por asistir. Yo sé que las agendas en especial de, quiero agradecer al ministro de Estudar aquí, a la viceministra, al doctor Ramón, que las agendas de nosotros a veces son muy difíciles para atender todos estos eventos, pero con la presencia de ustedes, engalanan este auditorio y vuelvo y repito, esto no son como las alertas tempranas que hacemos nosotros. Este documento es para trabajarlo, para controvertirlo, para mirar entre todos cómo podemos construir, pero ha sido hecho como lo hacen los servidores de la Secretaría de Córdoba, con mucho cariño, con mucho aprecio en las partes y muchas gracias nuevamente por estar aquí.